Sí, es el Iván, güey. El Iván lo van a matar, güey. Recibió varios balazos en el cuerpo. Fueron sus amigos, vecinos y familiares quienes lo identificaron. Sí, es el Iván, güey. El Iván lo van a matar, güey. Es Iván Nole Tábara, exfusbolista del Atlético Torino, que fue interceptado por sicarios quienes lo acribillaron cuando llegaba a su casa. Había bajado del vehículo para ingresar a su vivienda. Según testigos, se escucharon cuatro disparos. La víctima no pudo escapar de sus asesinos, que lo siguieron hasta la organización Talara Alta, antes del feroz ataque. El exfusbolista había asistido a un partido del club Atlético Torino en la Copa Perú. Sicarios le siguieron los pasos para asesinarlo. Le dispararon en la cabeza y espalda. Recordar que en el 2015, Iván Nole Tábara fue detenido tras ser sindicado por la policía como cabecilla de la presunta organización criminal, el Clan de los Nole. Se le investigó por lavado de activos y extorsión en obras de construcción civil.